Bueno, ya voy cachando cómo es la onda acá en la oficina, no hacemos bromas, pero también trabajamos duro porque... Bueno, es lo que se trata, ¿no es cierto? La gente aquí me ve más bien como... Manuel Cerda, el amigo. El último término es a Manuel Cerda, el jefe. En el fondo soy el arma de la fiesta. Las chicas están locas por mí, no sé si te diste cuenta. ¡Momento! ¿Asegúrate, Gita? Me querís ir en acción, ¿no? Pero me tenés que seguir porque no se te caiga el cassette. ¡Pasa! Manuel. No, 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 no te vayas, Rocío. Toma asiento, por favor. ¿Tú eres la única que trabaja en tu familia? ¿La única? ¿No? Ah, qué bien, porque voy a tener que partir contigo. Estás despedida, Rocío. ¿Qué? Estás despedida. ¿A mí? ¿Por qué? Eh... Por... Por... Robo. ¿Robo? Bueno, hurto, dicen las figuras legales. Hurto. ¿Y qué se supone que hurte? Clips. 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 Manuel, ¿cuánto vale un clip? Cinco pesos. ¿Tenís tu biblia a mano ahí, Pipe? Donde dicen, no robarás, menos que sean cinco pesos. Además que igual, tú hay mil clips a cinco pesos, saca ahí... Igual plata. ¿Y para qué quiero yo un clip? ¿Para fumarse la última parte de los pitos? ¿Cómo se llama ese fierrito que se le mete a esta cola? Te pillé con volado. ¿Estás hablando en serio? Bueno, sí. Y con esta causal de despido, además, se me facilitan las cosas porque... Claro, no tengo que pagarte indemnización, profesor. Así que estamos listos contigo. ¿O no? No. 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 ¡Suscríbete! 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 No es para nada, Rocío. O sea, es una broma para alegrar el día. O sea, una talla, así. No me da... ¡Uy! Es un idiota. No, no. Eres un pobre y triste idiota. No, no tanto. ¿Qué es lo más importante en una empresa? Las instalaciones. La productividad. Las ventas. El personal. Ese es el principal recurso. Porque, ¿cuál ha sido el momento de mayor orgullo para mí acá en Lozano? ¿Cuando subí las ventas en un 17%? ¿O cuando reduje prácticamente a cero los costos sin deshacerme de nadie de la oficina? No, no. Un junior, un cabrero que venía de Arica, me acuerdo. Morenito, boliviano. Se me asurcó y me dijo... Don Manuel. Me gustaría que usted fuera el padrino de mi guagua. Por si algo le ocurriera a la criatura. Guau. O sea... Bueno, al final no funcionó. Tuve que expedirlo al hueón porque parece que era traficante o algo por el estilo. ¿Entendís? Mi vida vale más, vale más. Vale más que todo eso. Mi vida vale más, vale más. Vale más que todo eso. Mi vida vale más, vale más. Vale más que todo eso. Mi vida vale más, vale más. Vale más que todo eso. ¡Suscríbete al canal!